Bueno, voy a tomar este cuaderno para que hagamos un ejercicio. Un ejercicio, muchachos fotógrafos. Círculo, saco la mitad. Uy, me erré mucho en la mitad. La mitad horizontal. Tercio. Tercio. Voy a dibujar un perfil. Perfil de hombre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el cabello, cabello vamos a hacerlo oscuro, tipo de cabello oscuro. La pregunta es muchachos, las sombras que le voy a dibujar, la proyección de sombras, ustedes me dicen cuál es el ángulo de luz que le está llegando a este perfil. Entonces empecemos con las sombras. Gracias. Bueno, aquí está esta proyección de sombras. Gracias.